Continuemos con estos temas, los cuales se nos llamó la atención, y nosotros igual pensamos que son de más, una más grande importancia, por cual razón queremos comunicar acerca de ellos, esto de el seguir a Marcus Mosea Garvey, el racismo y el uso de la marihuana. Como dijimos, la marihuana no es un derecho religioso, es una libertad, todo el hombre creado tiene la libertad de tomar de la fruta, la cual él quiera tomar, y solo debe saber y estar consciente de que el individuo carga con la responsabilidad que es atada con la acción que uno toma. Uno debe de estar consciente que debe ser capaz de responder hábilmente o tener la habilidad para responder de acuerdo la consecuencia que se ha tomado por sí mismo en el consumir o decidir no consumir. No estamos para motivar a algunos que consuman y no estamos para desanimar a algunos de fumar. Si uno está consciente, es responsable o posee la habilidad de responder a la consecuencia, si es que las hay, porque realmente sé que la libertad puede ser ejercida sin tener que sufrir consecuencia negativa. Se podría decir, si uno es en espíritu y en verdad, fiel y verdadero a la intención, guardando la integridad del consumo, no dejándose consumir en su consumo y no siendo usado en su uso, siendo el justo, fiel y verdadero en su fe, y utilizando la creación para la edificación del templo que es el cuerpo. Si esto está en línea, bueno, disculpen, alma, cuerpo y espíritu, en que el individuo ejerce su libertad siendo sacerdote sobre su templo, el cual es en su responsabilidad guardando a él por cabeza, el pontífice, el altísimo sacerdote eterno que es Cristo Jesús, en luz de la primera fuerza de la Trinidad, Haile Selassie I, conforme a su relación en espíritu y en verdad con su Creador. Esta libertad, yo sé, puede ser la cual da por resultado buena fruta, y esta libertad sé, sin duda, que puede ser ejercida sin resultar en consecuencia, pero no deja de mantener la acción atada por ley natural con responsabilidad del consumo, o de la decisión de hacerlo, o no hacerlo. Lo que sí debemos saber es que no somos para utilizar el nombre Rastafari como una excusa para hacerlo, debemos saber lo que estamos haciendo, debemos reconocer si nos está perjudicando y causando daño al hacerlo, debemos preguntarnos por qué lo hacemos, y qué hacemos cuando lo hacemos, y si es para edificar o para destruir. Debemos reconocer la intención, la relación que guardamos, y si es que el Creador tiene algo que ver con esto que hacemos. Derechos religiosos podemos defender muchos otros, los cuales yo creo que harían más bien. Si algunos deciden, si algunos deciden concentrar sus energías y esfuerzos a éste, que solamente es una libertad, dudo en la intención del individuo. Uno quien es responsable sobre su acción, jamás tendría un problema con este tema. Si nuestra experiencia es distinta a esto, hay algo de qué meditar. Hay preguntas que hacer y hay respuestas que obtener.